Miren un hospital en Caldera. No, usted ha dicho que al que miren un ataúd va a pensar que es fregando. No, aunque estén en un ataúd, pero ya cuando lo miren, ¿cuántos metros son tres? Tres. Cuando lo miren ahí, tal vez. Tal vez, 50% de la vida. Ni ahí tampoco. Tal vez ahí, pero porque ellos se lo han buscado, porque son mentira tras mentira tras mentira. Es cierto. Entonces uno llega a un momento que ya no cree nada. Entonces te digo, todavía podés inventar tus pasos. Sí, la verdad que sí. Y la verdad pues que, pues sí. Si algún día tu mamá te cree, es tu mamá, como te lo dije aquel día, porque es tu mamá y ni modo las mamás terminan haciéndose blanda con los hijos, aunque ya estén viejas. Pero... Depende de cama la mamá. ¿Cama? Ah, pues siempre va. Pero... Así como ella, si está joven, tiene que aprovechar ahorita que puede. Está joven. Aprovechar. Tener las oportunidades así, hasta yo siento que hasta como en un banquete te ponen las oportunidades y no las aprovechas. Sí, en la mañana se a pena debajo del carro y ya estaba tirada. Y sabes cuando... Cuando me pudo un poquito, como decía mi mamá, me pudo. El pudor que sentí yo es cuando me puso a llorar. ¿Cuándo? Estaba Nano, estaba Julio, estaba la Bessi, estaba la Nayeli, estaba yo. Ella sabía porque estaba de fondo, la Bessi estaba ahí. Yo estaba enfocando para allá. Estaba hablando, entonces ella sabía que nosotros estábamos hablando de ella. Ajá. Entonces, pasó... No volteaba a ver. Lo que pasó allá con la... Con la de Granada, ¿vale? Ajá. De que se puso a llorar porque sabía que nosotros estábamos hablando de ella. Entonces, cuando ella se dio cuenta que de ella es que estábamos hablando, porque hasta lo volteábamos a ver así, y decía, miren, esta niña exagerada, entonces empezó a llorar. A llorar. Y no volteaba a ver a nosotros porque yo estaba grabando como no iba a ver mientras yo estaba aquí. ¿Cómo son estos conmigo? No me entienden, no me comprenden, que no ven que yo estoy enferma. Cabal. Pobrecita yo. Yo solo dije que mientras nosotros van a desmovernos con toda la rita, gaseosa. Veía que la Dali con el bolsón en la espalda todavía. Y yo dije, qué onda con la Dali, porque se me hizo, no sé, a nosotros fuimos bastante movimiento. Ah, sí, estoy enferma. Hasta que me seguí súper mejor. ¿Usted vieron la cara que traía cuando la Dali? Yo ni me di cuenta. ¡Clamas! Se me había ido la... El chilazo. A la hora, a la hora que nosotros estábamos arreglando las sillas, también pasó. Yo me hice la májeva, porque yo... Entonces vine, sin más. Entonces vine y andábamos arreglando las sillas, y no sé quién, y no sé a quién le plástico ella, creo que fue un suscriptor, no sé quién, pero le dijo de que sí se sentía mal, le dijo, arreglando las sillas, le dijo que sí se sentía mal, que hasta fiebre andaba, y nosotros la tocamos ahí, y no andaba fiel, le dijo que hasta fiebre andaba. Yo me sentía mal, la verdad, yo no sé a eso, no sé. ¿Cuántas pastillas has tomado? ¿Cuántas pastillas te has tomado? Un montón. ¿Qué ella dijo cuando está hablando con usted? Que ella dijo que ella había dicho que iba a venir, pero se iba a sentar a descansar y ponerse el vestidito cuando le tocara. Sí, la verdad es que sí, esa es mi idea. Yo te voy a decir, pongas el vestido cuando le tocara. Sí, no, yo lo... Esa es mi idea. No, pero no. No, no. No, pero fíjate que además Camarón ha sido muy paciente con vos, pero muy, muy paciente con vos. Y aún así vos, demasiado reaccionaste. Sí, demasiado. Sí, demasiado. La verdad es que han sido muy pacientes con vos hasta acá. Y también me dio una. La de Henry sí no iba bastante. O sea, pastillas. Y fíjense que estábamos en el cuarto de podio y yo escuché que usted dijo, yo ahorita ando pura farmacia, dijo ando pastillas para el dolor de estómago para el diarrete y que no se caen. Y veníamos en el carro y yo todavía le dije a lo Dalí, dijo Pey, dijo Pey que anda pastillas Pey. Y le dije, sí, me dio una, pero no me hizo nada. Me dijo, por eso pasemos a la tienda a comprar más pastillas, me dijo Dan. No me hizo nada más pastillas. Tú. Tú. Químico. Agüita. No. Después, señora. Ay, no. Vaya, es un perro. O Dalí. Ay, no. Mira, quizás vos has tenido suerte y que te llevo así poquito a poco y pasito a pasito quizás porque te comprendo porque venís. Porque es nueva. No, nueva. Sino que es como niña de mami todavía, pues. Pues, entonces. O sea, yo siento que, no, yo tengo 23 años y este año es el primero que he estado fuera de mi casa y he trabajado. ¿Eras niña de mami? No, no era niña de mami. Ah, vaya. Sí. Era niña de casa, cabal. Pero no era niña de mami. De casa. Era niña de mami, papi. O sea, tu carácter es diferente al de ella. Tu carácter es más fuerte. En cambio, ella es como más de dar lástima. Ay, de mami, estoy enfermita. Yo a mí odio ver a una persona. Ay, sí, no es madre. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Corona. En cambio, yo me siento enfermo. Yo me voy a ir lejos de todos para que no me vean. Se vaya, pero vos no se ve porque vos nunca estás con nosotros. Es que eso es normal. No, por eso por yo a veces me sentí mal. Es normal en algunos hijos de cuando están enfermitos, van de la mami. A consolar, a que los consuelen. Me siento maldito, toquenme. Quiero ver, hijo. Y entonces, ella es así. Pero, o sea, poco a poco tiene que irse a dar en cuenta que aquí no está con Marta. Aquí está con la plaga. Y las plagas somos duros. Aquí, estás enferma. Échale. Sí, la mamá le cree, ya me di cuenta yo de eso. Ah, entonces, pero aquí te va a dar cuenta, en algún momento te va a dar cuenta de que aquí es diferente de la cosa. Aquí está con la mamá. Aquí le puede llamar a mami, mami, vi que hoy me sentí mal, pero aún así le eché gana. Eso es lo que va a decirle. Pero, ay, mami, dice que ahora me trataron mal, se burlaron de mí, porque me dijeron de que yo no estaba enferma, pero, mami, solo vos sabes cómo me sentía yo. No, ella no va a saber porque la única que sabía era yo. Eh, ella estaba leyendo. Y a ver, ya ve. Y su cama lo pateó, mire. Lo pateó cama. Lo hizo llorar. Lo hizo llorar, Pubisito. Su hermanito. Ah, ella. Y ella con la cara. Y nosotros ya no era culpa de cama. Ah, sí. Pues, sí, entonces, como digo, la edad tiene que aprender porque tiene que aprender. Lo que sí, tal vez medio tiene suerte de que a pesar de todo ha aguantado porque otra persona afuera ya se hubiera ido. Sí, casi cuatro meses. No. No. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí. Claro que sí, en septiembre. ¿Por qué no viniste? Para el cumpleaños la gladia no estaba todavía. No, en septiembre porque todavía estaba en la edad. Es que sí, tiene razón. Tiene razón porque a los favoritos fuimos en septiembre, que son en septiembre. Ah, y yo todavía que no salí de candidata, ya era en septiembre porque la fecha fue 21, 20 algo así. Es que cuesta creerle algo lo Dalio. La verdad, la verdad, sí. Fue cuando fuimos a Guatemala y nos quedábamos allá en Antigua Guatemala. Ajá, ya estaba hablando. ¿A qué le habló? Y le decía, ay, ojitos preciosos. Jamás he visto no se. Jamás, yo le voy a decir algo. Como el 22, algo así. Y ese era el Dalio que yo traje cama. Así decía ella también. El santo nos contaba y decía, no hombre, cama, esta bicha viene con todo. Dice que le entra todo, dice que es guerrera, que se hacen esto, que no sé qué. ¿Quién no nos habló el santo? Ajá, sinceramente, a mí el Dalio me dijo varias cosas respecto a ella. Yo dije, ah, bueno, si esta bicha dice que es aquí, que es allá, está bien, va a estar apta para el canal porque aquí se atende varias cosas. Pero ya ahorita está viendo todo lo que ha... Ahorita sí se siente como yo con el diálogo. Sí, yo sé. Ay, qué decepcionado. Cuando tiraron el iPhone 14, no hombre, el iPhone esto va a traer esto, lo otro y a las horas, a las horas, nada de lo que dijeron traía. No sé qué va a pasar. Bien, es que es igual que el iPhone, algo fino. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, por la razón. La compare con algo caro, va. Te me lo ha dicho entonces la ha vencido. Como te digo, lo que estaba haciendo con este tipo de actitudes y demostraciones es que estás cayendo más bajo y bajo con la perspectiva que uno tiene con vos o de vos. Entonces, entre más estés con esas actitudes, menos te voy a creer yo. Y la plaga, como te digo, si yo no te creo, ahora imagínate que siempre anda recargando. Tienes que ser parejos porque yo siempre he dicho que yo soy parejo con todos. Entonces, prácticamente, prácticamente, cuando pasa algo así, entonces a mí se van. ¿Y por qué con ella? ¿Por qué la aguanta tanto? ¿Por qué la consiente tanto? Pero como yo sé cómo llevo las cosas, no me importa lo que pueda decir cualquiera. Entonces, si yo te estoy llevando así poco a poco porque algún día tal vez llegas a estar a como que se necesita acá, pues entonces yo sé lo que hago. Y por lo demás, pues, seguí echando ganas y... Solo te llevamos aquí. ¡Cállate, Julio! Y con cositas así mínimas porque algo así como lo que andaba vos para el evento que teníamos ahora. Y así. ¿Qué más para que podías poner un olote, un tapón y así? Sí. Ahí está armando tapón de tapón. Nosotros muchas veces hemos andado hasta peores. Obviamente, hace dos, tres horas para hacer la reacción. Entonces vos tenías que, bueno, voy a probar porque voy a estar bien y ya más rato. Y después de como las tres horas decía, sí, me siento bien, quiero dar vueltas de gatos por todo esto. ¡Ah, qué raro! Y yo todavía diciendo que la odal es que exagerada es con una media cosita y llega Henry, es que la habitación sí está mal, cabrón. El amor es ciego, compadre. El amor es ciego. Y yo ya vio la vaina. Porque va, 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 va. Es que sí. Por eso le dije yo así. No, es que sí, vomité bastante peso. Pero después de vomitar. Ya, 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 ya. Ya sé qué. Si supieras vos cuántos han vomitado y cuántos han estado peor que lo que ha estado ella. No, por eso, pero a lo que voy a mirar después se me pasó. Pero igual no sabe, pues, es nuevo también, no sabe, va. Ya después se me pasó. Poquito a poco ir aprendiendo. Ajá, quizás. Mimo, sí. ¿Es que? Ella solo, todo lo que, mi gente miraba nada. Sí, es que uno también alcanza. Como digo, tal vez no estaba fingiendo, pero sí estabas exagerando. Sí. Tal vez la palabra no es fingir, sino que exagerabas. Y no, yo pensé, pues, tomando el sol, taladale, 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 taladale. Pero, para que usted le esté diciendo eso, taladale, se debería sentir mal. Que no es cocinando, imagínese. No, no, no. Y ahora, en un evento de una ayuda. Es que ella me llega porque ella es directa. Sí. Con mi mamá se llevará bien, va. No, pero tu mamá me decepcionó, la verdad. ¡Cama! Y la verdad, la mamá también me decepcionó. Sí, pero es culpa. Sí, porque le mintió. Ay, hija. Le mintió. ¿Qué no le va de ti? Es la mamá, sí, sí. Bueno, porque, bueno, aunque no todas son iguales. Porque, vaya, yo, por ejemplo, mi mamá, ella me ha visto bien enferma y así. Es una de las personas que me van a estar muy sintiendo y cosas así. Mi mamá, cuando yo me enfermaba así, ella se daba cuenta por los videos. Pero sí, o sea, prácticamente muchos hemos venido enfermos y siempre nos hemos socado a los pantalocitos. Y si nosotros, así como nos hemos propuesto alguna vez en nuestra vida tener algo, ¿por qué no nos vamos a esforzar para lograrlo? Lograrlo y venir y trabajar y echarle ganas. Así es la vida. Le echamos ganas ahora y mañana y siempre. Bueno, don Johnny, pero ya está habiendo enfermedad y todo. Obvio. ¿Cómo se sintió usted el evento? ¿Cómo se siente ya ahorita después de... Es cierto, don Johnny, cambiando el tema y dejemos el tema ya, sí, ya. Cambiando el tema ya. Hacemos algo bueno. Estamos a seguir acabando. Espera.